¡Maracán, que parada que estéis de fiesta! ¡Arriba! Nosotros somos la asociación de vecinos que más fiestas hacen. Y hacemos fiestas para que la gente quitarle el problema diario que tiene de marginación, de paro, de cosas desagradables. Porque este es un barrio obrero y los barrios obreros hay que cuidarlos, mimarlos, con el objetivo de que no se quede atrás en la progresión social. Ya hemos tenido que suspender el baile de sevillana y la agrupación lírica y el baile de salón, pero el baile está siendo un éxito. Venimos a bailar y nos gusta bailar y es lo que nos dan. Es lo que más me encanta. ¿Por qué? Porque estamos aquí reunidos con los amigos, los vecinos, muy bien. Pues bailando y divirtiéndome. Es lo que hace sentirse vivo, ¿no? Un poco de fiesta. Me encanta, me encanta. Estoy adicta a la fiesta y el baile mucho más. ¡Arriba, arriba, arriba!